Esto es lo más nuevo de Gianmarco, Prefiero vivir sin ti, escrito y grabado durante el confinamiento de la pandemia. Gianmarco, gracias por estar aquí virtualmente conmigo y por presentarnos esta canción que yo digo está desgarradora, pero la verdad es que yo en esta pandemia sí le he entrado también a otro tema muy fuerte que es el del radical acceptance o la aceptación radical. La aceptación radical y entonces, pues si no te mueres por mí, sí prefiero vivir sin ti, ¿no? Antes que nada, bueno, qué pena que no voy a estar contigo en el set. Te mando un beso gigante a ti, a tu gente en producción, a todo tu público y una canción que tiene muchos aires de esas épocas, ¿te acuerdas de los 60s? Esa onda melancólica. Yo no era ni proyecto en los 60s. Esa onda de los arreglos con los vientos y con esos solos de guitarra que hoy en día se escuchan poco, solo la palabra chi tiene que ser alguien, puede ser algo también. Ah, no, bueno, uno, claro que puede ser algo, porque además esta, digamos, esta temporada de pandemia, esta temporada de coronavirus, pues nos ha llevado a enfrentar a todos de una forma u otra, nos ha llevado a vivir duelos, Gianmarco, ¿no? O sea, nos ha llevado a enfrentar la pérdida, en efecto, lamentablemente muchas veces de personas, de gente que queremos o amamos, pero también de posiciones laborales, de expectativas de futuro. En fin, ¿no? Han pasado y han pasado muchas cosas. Y aquí el tema, pues, es abrazar la pérdida, para entenderla y procesarla, ¿no? Mira, hay algo que todos tenemos que tener presente cada día que te levantas. Hoy en día tú, yo, la gente que nos ve en estos momentos, los que podemos ver esta entrevista ahorita somos sobrevivientes de lo que está pasando. Esto no es una guerra en el Medio Oriente o por allá lejos o que por acá se perdió. No, son, es en todo el mundo. Hay que cuidarse, hay que cuidar al otro también, nuestros países sobre todo, que sabemos que hay gente que vive el día a día, que tiene que salir a trabajar, que los gobiernos están haciendo lo imposible o lo posible o lo que puedan hacer para que todo esto se mejore dentro de todo. Pero agradezcamos estar vivos y ser conscientes de que hay que cuidarnos también para cuidar al otro, ¿no? Por supuesto, cuidarnos para cuidar al otro y cuidar al otro para cuidarnos. Es correcto, es correcto. Oye, Gianmarco, la verdad es que, qué buena onda, ¿cómo fue que escribiste esta canción durante este confinamiento? Cuéntanos. Mira, la primera cosa que viene a mi mente fue la palabra, porque cuando agarré la guitarra estaba como que malbuceando palabras en la secuencia armónica y apareció el Prefiero Vivir Sin Ti. Obviamente es una canción de desamor, pero siempre winner. Aparte me encanta porque después en la producción que la hizo Sebastian Kriss, en Los Ángeles, ciudad en la que vivo, nos dimos cuenta que venía una balada pop fuerte, pero con esos aires que te comentaba, esos arreglos de viento de los sesentas, y es el comienzo y de inicio a lo que va a ser el nuevo disco en febrero del 2021. En febrero de este año saqué Empezar de Nuevo con Diego Torres, Sales, y por supuesto, ojalá poder reponer ese concierto que tenía en el Pepsi Center este año que se pospuso, ¿no? Bueno, pues aquí la puerta de salida para ese nuevo material. Mi querido Gianmarco, muchísimas felicidades por esta canción, que yo creo que a más de uno nos va a llegar profundamente, a más de uno nos va a ayudar también a ir superando lo que sea que se presente en este 2020, y a más de uno le va a dar muchísima alegría que estés tú de regreso con tu, pues siempre con tu música, tus canciones y tu abrazo para tus seguidores, Gianmarco. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, a ti ya está disponible en todos lados, ¿no? En todos lados, hasta el martes. Prefiero, prefiero vivir, sí, sí. Te mando un abrazo, Gianmarco. Un besito. Virtual, por lo pronto, presencial, cuando se pueda.